Las autoridades lograron el rescate de una menor de edad que había sido secuestrada hacía más de un mes en el municipio de Nariño. 24 horas después de que fue interpuesta la denuncia de su secuestro, efectivos del Gaula Militar del Oriente, junto con su componente del CTI de la Fiscalía Especializada Antiextorsión y Antisecuestro, lograron su rescate el pasado fin de semana en el barrio del poblado de Medellín, lugar donde era retenida y escondida. La menor fue hurtada por sujetos desconocidos en una vereda ubicada a 45 minutos del casco urbano del municipio de Nariño en noviembre, pero los familiares dieron aviso a las autoridades si no hasta el pasado jueves 5 de enero por temor a represalias por parte de los captores. Hasta el momento no se tiene conocimiento de exigencias que los secuestradores hayan hecho a los familiares a cambio de la liberación de la menor, quien fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ser rehabilitada y entregada a quien la autoridad es si me conveniente.